Se acaba el año, se acaba la fantasía, una etapa de transición, necesaria e inevitable, donde se cambian un polo por otro, y lo imposible ya no lo es tanto. Es lo más parecido a un horizonte, casi como un momento de catarsis, solo se escuchan en silencio puertas que se abren y puertas que se cierren, hay que dar pasos y más pasos hasta que te salen los pies, hay que salir del estado de Oruga para poder volar. Yo soy más de lo que sueño, porque sueño más de lo que siento. Lo irreal no está tan lejos, debemos cerrar etapas, construir nuevas páginas, en un año que precisamente coincide con mi número de la suerte, el número 7. No quiero ser indispensable, quiero ser necesario, he conocido gente buena y gente mala, de las dos me he nutrido y me he hecho grande. Que sea yo mismo es, pues lo soy, lo soy cuando doy un abrazo, lo soy cuando regalo tiempo, lo soy cuando voy donde quiero, lo soy cuando me necesitan. Si me he equivocado, les pido perdón, si se han equivocado, les doy las gracias. Solo quiero decirles que seré lo que soy hasta que ustedes me necesiten. No me siento una copia de Ricardo Arjona, me siento un artista, un artista que da alegría, casi como un síndrome arraigado en mí de payaso. Ese payaso que solo vive de sonrisas y que al final del camino espera una larga fila para despedirme. Mi nombre es Sebastián Larcón y les deseo lo mejor. No porque sea fin de año o año nuevo, sino por existir en mi mundo. Muchas gracias a Ecuador, muchas gracias a Arjunianos, muchas gracias Chile, muchas gracias a la familia, a la que tengo y a la que me ganan. Gracias.